El 20, 5 a 11 y 40 horas, llevamos a cabo el acto de nutrición y apertura de confusiones que aumenta la identificación de cada uno de los tres personas, el número I.O.P.O.00985122.020 relativa de elaboración, estudios y proyectos, incluida el Camino San Marcos y Zatacuá, Playa del PAN, tránsito 0113, municipio de Chilapa de Álvarez, en el estado de Guilherme. Recibe este acto el Ingeniero Carlos Ernesto Pérez Cárdenas, director de obras. En la presentación del Ingeniero César Ramírez Sotero, director general de César de César de Correa. Estamos presentes en la sala, profesión general de campeonato alimentadoras del Ingeniero de Cruz de San Marciales. También fue invitada a la mirada a sus solicitos, en un momento más, esperamos que se mejore. Incluyó a la reunión del Maricón Campos 2 para el Departamento de Contratos y Instimaciones. Fueron visitados, entre ya observadores, a seguir, el Ingeniero César de César de César de César, y la MIG, que se me ha presentado, que está presente por la Universidad de Tonto de Lleveo, y el arquitecto de la base de plus vital. Bienvenido a este acto. Asimismo, pueden conocer el nombre de los visitantes que se presentaron al registro. Invitados, especialistas, en Supervisión Contrónica y Construcción de SASB, Aníbal Sanerón Sánchez, persona física, Miguel Ángel Teres Ávila, persona física, y Ángel García y asociados, sociedad civil. Entre ellos, han designado a un representante, quien será, quien no unirte a los catálogos, las casas por posición y firmar al tratamiento de la edición cautelativa que se tiene en este acto. Y para este caso, serán José Alfredo... ¿El Viviano? Sí. Viviano Ramos, El representante de la persona física, Miguel Ángel Teres Ávila. Bien, este acto está siendo videograbado en la sección a la plataforma de materias, de las oposiciones públicas, y por la misma forma de la edición, con las oposiciones y oposiciones de la Secretaría de la Unión Pública. Vamos a iniciar con la sección de las oposiciones. Le vamos a pedir que, por favor, nombre completamente y en voz alta a la empresa o a la persona física que representa, así como su nombre completo, por favor. La señal, ¿Y ese? Si, por favor. Ángel, así de asociado, bastante más responsable. Entonces, le vamos a llevar acá la tortura de los hombres y llevar acá una rendición sexual. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.